Descansa el corazón A un amor que es de verdad, le disparó a quemar ropa Aún sabiendo el gran amor que le entregó sin condición Le pareció muy poca cosa Si no la pude merecer, ¿por qué me aferro a su querer? Mejor me uno a mi derrota Ahora frío el corazón, que no lo calienta ni el sol Está tramando una venganza De pisotear el mal sabor y así encontrar otra ilusión Una que sí me dé la talla Y pronto cuenta te darás, que lo que fue no lo tenderás Y que en oferta no se haya Después de este funeral, en viuda te convertirás ¿Quién asesina de mi alma? Aún sabiendo el gran amor que le entregó sin condición Te pareció muy poca cosa Si no la pude merecer, ¿por qué me aferro a su querer? Mejor me uno a mi derrota Ahora frío el corazón, que no lo calienta ni el sol Está tramando una venganza De pisotear el mal sabor y así encontrar otra ilusión Una que sí me dé la talla Y pronto cuenta te darás, que lo que fue no lo tenderás Y que en oferta no se haya Después de este funeral, en viuda te convertirás Y en asesina de mi alma Dejé de engordar marranos, ahora los compro gordo Dejé de engordar marranos, ahora los compro gordo Hasta las autoridades me miran y se hacen sordos Cuando voy a Michoacán, para levantar el polvo Muy cerca de la piedad Está el rancio donde vivo Otátes y Numarán, municipio penja mío Serecuato, Michoacán, del pollo es un buen amigo También soy de Michoacán Y por donde quiera que ando Hay que me mande avisar, por si es que me andan espiando A mí me van a agarrar, cuando yo les diga cuándo No quiero decir su nombre, por respeto al comandante No quiero que sepa nadie, que nos conocemos de antes Arrebalor me ha pedido, de profesión traficante Dejé de engordar marranos, ahora los compro gordo También tengo cuatro hermanos, en el interior que formo Y algunas cabezas grandes, para los que hacen estorbo También por el gran país Conocen mi trayectoria A los gringos me les fui del condado de Ocanoga Y les cambié por decir, por el infierno la gloria Por querer darle a mis hijos, siempre una vida mejor Sin pensar que más adelante, caro pa' daré a mi error Hoy me encuentro prisionero, voy por un tiempo a prisión Para servir al gobierno, yo me hice poro patrón Si ya tenía ese puesto, pues me ganó la misión Rompiendo aquel juramento, yo traicioné a mi nación No soy el primer agente, por si lo quieren saber Somos muchos y aquí estamos, para buen tiempo poner Yo reconozco que anduve, dentro y fuera de la ley A mi madre y mis hermanos, mis hijos y a mi mujer De corazón yo les pido, tristes no los quiero ver Que nada más es un tiempo, al rato yo he de volver Las amistades que tuve, no es difícil de contar Si yo levanto la mano, dedos me van a sobrar Un abrazo pa' los pocos, que delician de acordar No soy el primer agente, por si lo quieren saber Somos muchos y aquí estamos, para buen tiempo poner Yo reconozco que anduve, dentro y fuera de la ley Yo reconozco que anduve, dentro y fuera de la ley No puedo comprender, por qué se terminó, aquello que empezábamos tú y yo Será que sin pensar, me dejaste de amar, que tu hombre está ocupando mi lugar De qué te arrancaré del corazón, si es que te va, y espero que muy pronto me darás mi libertad No creas que eres libre si te marchas nada más, porque te acostumbraste a hacer tu voluntad Comprendo que no vales ni un minuto de dolor, y no vale la pena que yo sufra por tu amor Si quieres por escrito, cumpliendo el requisito, que firme por los dos separación Hoy te sentí llegar, pasaste junto a mí Pasaste inadvertida mi presencia Bien que lo comprendí, no cuento para ti, lograste olvidarme con tu ausencia Sé que te arrancaré del corazón, si es que te vas, y espero que muy pronto me darás mi libertad No creas que eres libre si te marchas nada más, porque te acostumbraste a hacer tu voluntad Comprendo que no vales ni un minuto de dolor, y no vale la pena que yo sufra por tu amor Si quieres por escrito, cumpliendo el requisito, que firme por los dos separación No creas que eres libre si te marchas nada más, porque no vales ni un minuto de dolor, y no vale la pena que yo sufra por tu amor Tengo la necesidad de estar contigo, tengo el alma al descubierto y sin tu abrigo Aún siento la humedad de ese beso que me supo a despedida Y que duele, ando con la herida abierta y sin vendaje Casi preparado para un largo viaje Donde no pueda sentir, porque la esperanza muerto por completo Y me castiga, no debías haberme herido, no debías haber jugado con mi amor Con este pobre corazón, que dejo todo por tu amor No debías abandonarme, cuando mal necesitabas tu calor Ahora tengo que enfrentar, a una oscura soledad y sin tu amor Ando con la herida abierta y sin vendaje Casi preparado para un largo viaje Donde no pueda sentir, porque la esperanza muerto por completo Y me castiga, no debías haberme herido, no debías haber jugado con mi amor Con este pobre corazón, con este pobre corazón, que dejo todo por tu amor No debías abandonarme, cuando mal necesitabas tu calor Y sin tu amor, ahora tengo que enfrentar, a una oscura soledad y sin tu amor Desde el valle del río grande, les traigo un nuevo corrido Voy a contarles la historia, la historia de un gran amigo Que Eusebio lleva por nombre, Rodríguez su apelativo Amargo tú eres testigo, que en San Luis fue prisionero Eran seis años de cárcel, o libre si ponía el dedo Dijo prefiero estar muerto, que denunciar compañero Ay, el Miguel Alemán, estuvo preso en un tiempo Se convirtió en capataz, por su buen comportamiento Porque ahí les demostró, que es hombre ciento por ciento Una ocasión en Camargo, la policía lo rodeó Querían agarrarlo preso, y no se les concedió Es cierto lo que les digo, se los aseguro yo Por traficante de drogas, una vez fue detenido Sentenciado a varios años, por delitos cometidos De las cárceles se sale, del panteón no habría salido Apolvorado en el aire, por donde Chevo pasea Cuántos fueron sus delitos, se los dejó de tarea A policías judiciales, también a los de la DEA A policías judiciales, también a los de la DEA Yo sí, es la pregunta que me hago Si solamente le has causado, tantos problemas A mi existir, ya todo lo perdí Y ni siquiera eres mía, pues mientras más yo te quería Tú te reías, pobre de mí Tu cuerpo huele a traición, cada vez que estás conmigo Es tanta mi perdición, que sabiendo lo recibo Porque te conocí, es la pregunta que me hago Fue tan amargo mi trago, pero yo solo me lo serví Son puñaladas del destino, y ahora la herida fue para mí Tu cuerpo huele a traición, cada vez que estás conmigo Es tanta mi perdición, que sabiendo lo recibo ¿Por qué te conocí, por qué te conocí? Es la pregunta que me hago Fue tan amargo mi trago, pero yo solo me lo serví Son puñaladas del destino, y ahora la herida fue para mí Me puse un par de llavasos, y corté un tiro a mi escuadra Leí en el tanque a mi troca, y salí quemando llanta Voy en busca de unas chivas, que se brincaron las trancas Si conmigo no batallan, el jaleciera inseguro Si me quiere el madrugar, todavía está muy oscuro Pa' que me raje en el cuero, se me hace que va a estar duro Yo no me he creado la fama, y nunca he sido fantoche Y al que se me ande soltando, que regrese y que se abroche Y al que se ponga picudo, no pasará de esta noche Tengo años en el negocio, mis amigos son contados Mi padre siempre me ha dicho, hay que cuidar lo sembrado Y al que tumbe la cosecha, no maldecerlo pa' un lado Si conmigo no batallan, el jaleciera inseguro Y me quiere el madrugar, todavía está muy oscuro Pa' que me raje en el cuero, se me hace que va a estar duro Yo no me he creado la fama, y nunca he sido fantoche Y al que se me ande soltando, que regrese y que se abroche Y al que se ponga picudo, no pasará de esta noche Que nadie me llame loco, por aferrarme a este sueño Si yo sé que no te has ido, no te fuiste por completo Me piden que no me encierre, que no viva en el pasado Que allá afuera todo sigue, y que no quiero aceptarlo Prefiero vivir contigo, con el vacío de tu cuerpo En este hogar que aún conserva el sabor de tus recuerdos Prefiero sentir que sigues, susurrándome en silencio Y que nadie me despierte de este sueño tan intenso Dicen que es una locura, eso de vivir contigo Pues he de quedarme loco hasta el final de mi camino Me piden que no me encierre, que no viva en el pasado Que allá afuera todo sigue, y que no quiero aceptarlo Prefiero vivir contigo, con el vacío de tu cuerpo En este hogar que aún conserva el sabor de tus recuerdos Prefiero sentir que sigues, susurrándome en silencio Y que nadie me despierte de este sueño tan intenso Dicen que es una locura, eso de vivir contigo Pues he de quedarme loco hasta el final de mi camino ¡Gracias! 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 Tu vida no me importa, tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas, perdiste su furor Tú vas buscando amantes y yo buscando amor A sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tengan compasión Mujer que allá en el fango perdiste el corazón Música Tu vida no me importa, tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias, eres mala mujer Tu vas por nueva senda, perdiste tu furor Tu vas buscando amantes y yo buscando amor Música Va sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tengan compasión Mujer que allá en el fango perdiste el corazón Música Música Me pediste amor y te entregué mi corazón Quisiste cariño y te di todo lo mejor de mí Te enseñaste a volar con las alas de este amor Que juntos compartimos como locos Perdidos sin control Me pediste todo y vacío me quedé Fue distinto el modo y nuestra forma de querer Quise conservar para siempre nuestro idilio Yo empañó una nube negra que lastimó mi corazón Me engañaste y eso no perdono yo Sin control Sin control Nos amamos libremente y sin control Como fieras salvajes perdiendo el instinto Dos locos viviendo un bello paraíso De ardientes caricias, amor y ternura Y todo acabó como una simple aventura Sin amor Y un recuerdo que hoy me tiene sin control Te pediste todo y vacío me quedé Fue distinto el modo y nuestra forma de querer Quise conservar para siempre nuestro idilio Yo empañó una nube negra que lastimó mi corazón Me engañaste y eso no perdono yo Sin control Nos amamos libremente y sin control Como fieras salvajes perdiendo el instinto Dos locos viviendo un bello paraíso De ardientes caricias, amor y ternura Y todo acabó como una simple aventura Sin amor Y un recuerdo que hoy me tiene sin control Y un recuerdo que hoy me tiene sin control Y un recuerdo que hoy me tiene sin control De un recuerdo que hoy me tiene sin control De un recuerdo que hoy me tiene sin control Y que tú sin mí te mueres de tristeza y de dolor Ya no te creo Me cansé de ser tu juego Y entregarme amor entero Aquí él no lo valoró Ya estoy cansado De tragarme mis palabras Y que seas tú quien gana Aunque no tengas la razón Pero ya lo he decidido Jamás regresar contigo Porque solo has destruido Lo que aquí algún día existió Vete ya Mi amor no te lo mereces Ya tú pagarás con creces Lo que me hiciste sufrir Por favor Vete y ciérrame la puerta Y árbol que nace torcido Jamás tu tronco endereza Ya estoy cansado Ya estoy cansado De tragarme mis palabras Y que seas tú quien ganas Y que seas tú quien ganas Y que seas tú quien ganas Aunque no tengas la razón Pero ahora he decidido Pero ahora he decidido Jamás regresar contigo Porque solo has destruido Porque solo has destruido Lo que aquí algún día existió Por favor Vete ya Mi amor no te lo mereces Ya tú pagarás con creces Lo que me hiciste sufrir Por favor Vete y ciérrame la puerta Y árbol que nace torcido Jamás tu tronco endereza Te cagae Estamparte Te cagantu Te cagued Gracias.